Muy buena tarde para todos, saludamos a esta hora de la tarde a los apostadores del Pijado de Oro, bienvenidos. Este es el sorteo 6909 para hoy 12 de enero del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de gana-gana y lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas. Mucha suerte a nuestros apostadores. En el 2022 seguirás contando con nosotros en los puntos de venta gana-gana, donde continuaremos prestando todos nuestros productos y servicios para que hagas más fácil y feliz tu vida. Somos la red multiservicios de los tolinenses, te esperamos. Y el número ganador es 9, 8, 9, 5, 98, 95, repetimos el número ganador, 98, 95. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su Pijado de Oro en los más de 579 puntos de gana-gana, la red multiservicios de los tolinenses. Una linda tarde para todos ustedes.